Y cambiamos de tema, con tan solo 15 años, un adolescente sueca ya es un ejemplo de la lucha contra el cambio climático. Cada viernes la joven Greta Thanger no asiste a su escuela y se sienta frente al parlamento de su país con una pancarta que dice huelga escolar por el cambio climático. Exige que se le cumpla el acuerdo de París. La iniciativa de Greta logró el reconocimiento en su país cuando en el pasado verano se registraron temperaturas que no se conocían desde hace 200 años. En el marco de la conferencia climática COP24, que se celebra en Polonia, la adolescente envió un mensaje claro al presidente Donald Trump. A Donald Trump se reirán de él o lo odiarán, es triste, pero es la verdad. Si él no cambia ahora, así es como resultará ser. Porque el trabajo de los políticos es ganar elecciones y obtener votos, no tener políticas climáticas radicales, y hoy no se ganan elecciones y se obtienen votos al decir la verdad sobre el medio ambiente y el clima.